Fuertemente vinculado al mundo rural, a las zonas campesinas que se reproducen a lo largo y angosto de la geografía chilena, el rodeo tiene su origen en los tiempos de la colonia española, cuando era una práctica obligatoria. Se armaba un corral en la Plaza de Armas de Santiago y todos los vecinos estaban obligados para la fecha de San Pedro y San Pablo, en julio, digamos, a participar en la parte del ganado. Eso evitaba posteriormente la discusión entre vecinos, ¿no es cierto?, de decir, esta vaca o este ternero es mío. Una collera o pareja de jinetes deben de tener en tres ocasiones el novillo en una zona de unos 12 metros de la medialuna llamada Tajada. El caballo debe de estar cruzado y pegado al novillo. Los caballos son entrenados entre 4 y 8 años y han de ser de raza chilena, la más antigua de Sudamérica y declarada monumento nacional. El caballo tiene que andar totalmente distinto como es su hábitat. Su hábitat es andar derecho, correr derecho. Acá tienen que andar atravesados. Se trata de un deporte extremadamente popular. Se han contado más personas en medialunas que en canchas de fútbol en Chile y da trabajo en la actualidad a unas 90.000 personas. En nuestra organización solamente se realizan más de 500 rodeos al año, que es una faena importante. Existen seis federaciones que tienen distintas ligas de competencia a nivel nacional. Lo practican activamente en forma permanente de alrededor de 40.000 personas y en forma esporádica muchísimo más que eso. Organizado en torno a ferias de artesanía, gastronomía y bailes como la cueca, el deporte está vinculado a tradiciones y figuras típicamente chilenas. El rodeo para Chile es una identidad, es un deporte nacional, un deporte que nació del campo. Como en el fútbol, todos los que lo practican y siguen están pendientes del comienzo de la nueva temporada, en septiembre. ¡Gracias! ¡Gracias!